Vale, ahora sí. Hola y bienvenidos fans de la game, soy LVT, estamos aquí en Blasphemous, continuando donde lo dejamos, en el episodio comenzamos nuestra peregrinación y ahora nos encontramos aquí en el convento de la faz de negrita, de la mujer que se echó aceite en la cara y antes de ir, vamos a ir aquí abajo porque quiero ver que es lo que hay. Antes de largarnos, porque nos tenemos que ir ya, vamos a ver que hay, porque aquí está el veneno, pero si voy rápido a lo mejor, es que no, no puedes, no llegas, no llegas, es demasiada, si vas corriendo, si vas corriendo a lo mejor, no lo sé. Porque este lo pasas, ya el problema es este. Me he quedado, si te curas durante... Ah, sí. Uh, lo conseguí. Corazón de sangre esterilizada. Aumenta el daño al ataque cuando el penitente está cerca de la muerte. Uh, no tardó en ser beatificado. El milagro otorgó aquel humilde párroco y el confesor un regalo a las visiones del pecado, futuras y pasadas, de pensamiento y obra de todo lo que se acercaba. No necesitaba oír nuestras confesiones, pues todas ya las sabía. Sabía la penitencia, sabía la sinceridad de nuestro arrepentimiento, lo sabía todo. Ya no existía la intimidad entre pecados y pecadores, todos nos encontramos desnudos ante él y el milagro. Semejante gracia llegó a ser temida. Él nos pidió que le cubriéramos la cabeza con una gruesa tela de la arpillera para intentar cesar sus constantes visiones de pecado y que lleváramos lejos, muy lejos. Claro, ahora hay que volver. Uy, lo he hecho sin querer, la verdad. ¿Hasta dónde llega eso? Me hemos matado a una. Vale, la cosa es que siga habiendo veneno. Ah, huy, llegué. Toma ya. Vale. ¿Y ahí qué? ¿Y arriba qué hay? Para arriba también hay algo, hay algo. Por cierto, me quiero cambiar la cosa esta. Me interesa el... ¿Por qué sé qué hacía? Potencia medida de aparato aumentando su duración a cambio de esponja de veneno durante más tiempo. Pero este hace directamente más daño. Se habló desde Londres, te sigo desde hace años. ¿Qué tal, Josema? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Ya he leído que la comida es de mierda, ¿no? Que la comida es una mierda. Y ya, bueno, los londinenses... Tienes su aquel. Ah, pero aquí hay menos veneno. Uh, pero ahora sí hay, ¿eh? Esto es horrible, macho. Estoy cavando más que en España. Pues ya es difícil, colega. Vale, esto aquí. Y esto es... Trozo de máscara dorada. Vale. ¿Puedo ir por aquí? A lo mejor es más rápido. Au. Ah. Vale. Espera. Quita. Oh, no, no. Uh, me mató. Parece un Dark Souls, ¿no? Es un... Es un Metroidvania Dark Souls basado en la Semana Santa. No ven broma. Está basado en... Este te he hecho un estudio español. Está basado en la... Semana Santa y... Eres malísimo. Me he muerto, tío. Pero ya me he pasado a esta zona. Estaba investigando. Vale. Pues solo queda irse. Porque por ahí arriba no creo que pueda ir. Así que ya me tengo que ir del convento. Está basado en la Semana Santa. Y en la cultura barroca. De hecho, hay un montón de referencias. Cada... La mayoría de los... De hecho, él es un encapuchado. Él es un... Un encapuchado. La mayoría de los enemigos y todo son cosas de... De la Semana Santa. Venía con un granizo en mona de Pascua. Estaría bien. No, pero eso es verdad. Es un estudio español y la mayoría es... Pero tú estás de viaje. ¿Qué haces viendo mi streaming? Vete de mi streaming ahora mismo. Tú estás de viaje. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Ay, tengo que devolverle el... Claro, tengo que devolverle a... Tengo que devolverle el aceite. Al hombre que me pedía el aceite. Oh, y ahora puedo disparar, claro. Entonces ahora puedo dispararle a este tío. ¿Puedo bajar? No me tengo que bajar. Claro, pero ahora no puedo bajar. Eh... Claro, esto es una mierda. Porque ahora no puedo... Por cierto, esto es algo. Ahora. No cubre nada. No, no puedo... No puedo echar los ascensores para abajo. Tendría que descender por el lado entero. Y no me apetece nada. Así que vámonos por aquí. Ya está. Eh... Sí, vale. Pues hacia la... La señora que vendía cosas tendrá algo nuevo. Lo mismo, ¿no? ¿Qué era? Es que no lo acuerdo. Eh... Aumentar las defensas. Y esto era... Que puedas ver la barra de vida de los enemigos. ¡Meh! Ale, adiós. Adiós, Josema. Que te vaya bien en el viaje. Eh... Barra de vida es que... Creo que me gusta más sin la barra de vida. Me hace más gracia. Ahí no puedo subir ahí aún. Qué simpático, Josema. Vale. Pues eso por aquí. Donde se marchitan los olivos. Vale. Eh... Ahí está la cueva. Primero vamos al tío. O sea, imagino que tengo que ir donde está el tío. O sea, donde le tengo que dar el aceite. Y luego a lo mejor me indica a la cueva. Si puedo ir a la cueva o no. Porque había una cueva en la que decía que estaba enterrada. Había alguien enterrado en una cueva cerca de donde los olivos. Que era... Que imagino que es esta de aquí. Oh, fuck. Soy imbécil. Porque la cueva pone que hay como un camino más. Pero no... Me caigo un montón, te lo juro. Tu, 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 tu. ¡Ah! ¡Au! ¡Oh! Otra vez no. Mira que lo sabía. Lo estaba imaginando. Verás como me voy a caer en el agujero. No hay agujero, ¿no? Imagino que no. Estaba ahí mi... Mi culpa. Mira, además te ha vencido toda la culpa. No sé bien cómo va lo de la culpa. A veces te falta otras veces, ¿no? Da igual. Tú. Aceite. Para ti. Entrar de oro y aceite ardiente. Para ti. Esto le da sentir el calor una última vez, ¿no? Mira, ya le ha salido como hasta una rama. Está completamente congelado ya. Sin respuesta. Ya está. Ha muerto y ya está. Sí. Vaya. El aceite simplemente era para matarlo. No ha valido para nada más. Ni ha dado un objeto ni nada. Simplemente ha muerto. Bueno, era algo que nos había dicho. Tampoco esperaba. O sea, que un RPG normal uno esperaría algo. ¡Ajá! Oliva congelada. Fruto del verano atraído en un perpetuo invierno. Nacido de un olivo. Convertido en prisión. Su aceite es escaldado. Pero trajo su portador con la fuerza hasta a punto de agotarse. O sea, hay una build de cuando estás a punto de morir ser poderosísimo. Gémino. Mientras recorría a los demás condenados la ruta de los olivos helados, hacia donde las terribles estatuas huecas de metal, donde morían los abandonados o aguagardaban, pisó con su pie descalzo una de las olivas caídas, que no se había hundido bajo la nieve. Sin llamar la atención, la recogió y la apertó con fuerza desde sus manos, sabiendo que sería lo último. ¿Qué atesoraría? ¿Este qué hacía? Esto cuando lo he pillado. ¡Ah, vale! La troza de máscara violada. Fragmento de oro repujado. Parte de una careta rota hace años. Las monjas del convento de Afate General juegan a dejar exponer el mundo de sus rostros quemados. La convicción de su antiguo portador era depermeado en el metal. Otro modo de protección frente a las llamas. Un trozo de la máscara llevaban las monjas. Pasaron los años y ha dado indicios naturales de envejecimiento, como sus compañeras excepto por la quemadura, que seguía tan viva como en el momento en que se derramó el aceite hirviendo. La herida seguía humeante, achicharrante y dolorosa. Eso fue entendido como un milagro y fue canonizado en vida por la iglesia y se la conoce como Nuestra Señora de la Faz Degenerida. Esta es la segunda parte de la monja. En su nombre se fundó la orden donde todas las monjas, tantas existentes como las que pretendían vestir el hábito, debían quemarse la cara de la misma forma que Aura. Lleva una máscara dorada bajo la cual oculta las mismas grasas la realidad de eterno dolor que las quemaduras la afligían. ¡Qué guapo! Y esto es... ¿Quieres entregar flores secas bañadas en lágrimas? ¡Oh, que se ha abierto! Lo he desbloqueado, el deseo del corrompido. ¡Qué guapo! Saeta dolorosa. El dolor de la carne representa la pendiente definitiva, el desahogo de ser firme, el presunto de la virtud. Este triste y desesperado caldo canto reposa convicción y recompensa a quien lo implora en la energía vital o golpea a sus enemigos. Ah, este hace daño a los lados y este hace que te curas cuando haces daño, ¿no? Déjame pensar, déjame sufrir, que la laga mía es una menos en ti. Déjame sangrar, déjame sentir que un corte mío es caricia en ti. Déjame llorar, déjame gemir, que todas mis lágrimas son solo para mí. O sea, yo me pongo esto y entonces, mira, y durante un tiempo me regenero. ¡Wow! Mola un montón, me lo voy a poner segurísimo. Para los bosses tiene que venir genial, tú. Este sitio sigue siendo nuevo. ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Otro campanas! Entonces hemos... Pero esta era la... Espera un momento. Porque, claro, ya no tenemos el objeto. Pero esta era una... Esta estaba enterrada. Esta era la de los olivos. Pero es que no sé, ahora no caigo... Ojalá me aprendiese el lore. Pero era una de las santas, ¿no? Una de... No sé si es mortal ahora. Era una de las... De las santas. Es que había dos. Está la monja, que era la que era absurdamente bella. Espera. ¿Custodia puede ser? Porque de custodia no sabemos nada más. Capillades de la tentudia, que es lo del pelo. Que aún no sabemos nada. Santa de la convocción. Marca dejada por el rostro dado, que era la pieza de convocción. No, 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 no. Espera, intenté. La puerta más. Vale, este ya hemos leído. Au. Oh, espera. Ojalá hay que ir por arriba. Ah, hay que hacerlo por arriba. Pero no puedo. Se necesito algo más. Mira, este sitio es nuevo. Qué guapo. Está chulísimo esto, tío. Mira, me queda ahí. Vale. Pues por ahí no hay nada. Calla, a lo mejor tendría que... Ah. O sea, tengo que volver. Pero por el camino largo. Porque ahora no voy a volver para atrás. O sea, tengo que ir a donde imagino que es en el pueblo. Quiero ver el gameplay, pero me lo quiero pasar. No lo veas, porque acabo de hacer una cosa súper... Ah, soy imbécil. Acabo de hacer una cosa súper spoiler. Entonces, no lo veas. Hay cosas de lore súper guapos. Puedes dejarlo... Puedes quedarte viéndolo, pero... Ánimo, pues. Hay cosas muy guapas. Mola un montón. Me gusta. Tiene pinta de muy corto, eh. Eso seguro. Que te dé pinta de cortito. Hombre, puedes quedarte un momento. Hasta mientras llego al sitio siguiente. Que me queda como... Un momento. Oh, espera. Vamos a... Oh, ejecutar. Ah, qué guapo. Eso, chaval. Más bruto. Qué animal. Vale, es aquí, ¿no? A ver. Ah. Ah, no atraviesa. Vale. Hemos llegado entonces aún. No, vale. El pueblo es aquel. No sé si qué era tajo al final esto. Este es el pueblo. Álbero. ¿Ese cadáver al final será algo? Rezo escapidades de Tentudia. Ah, aquí es donde se entregan los trozos de... De cadáveres, ¿no? Que no tienen descanso. Esto es la que tenía el pelo largo. Y se... Se hacía sangre en su propia espalda. Por el pelo largo y espinoso. Entonces le cortaron el pelo y la asesinaron. Mil pegras no aclaran si el milagro es una manifestación de verdad y santidad. Es que el milagro es lo de que tus pecados son físicos. Son algo físico en tu cuerpo. Es injustamente castigado. La castigaron porque la creen. Soy el hereje porque tenía el peo a los pinchos. La luna es de enmienda. ¿No me ha dado esto ya? ¿Esto en ese objeto no lo tenía ya? ¿Qué son lágrimas de enmienda? Ah, que la luna es de enmienda se... Ah, es el... Vale, no tengo más objetos. La luna es de enmienda se la moneda, las almas. Vale. ¿Tú quieres algo o no? El juego va de conseguir muchos objetos que luego significan cosas. Lo cual no está mal. Pero sí, antes, si te formas un lore bastante chulo. Supongo que también tiene que estar basado en las... En el folclore de Sevilla. Que no tengo nada claro, pero bueno. ¿Me queda algún hueso por colocar? Sí. Dos más. Pero ahí parece que me quedan huesos. Me habré dejado huesitos. Seguramente me lo coja todo, ¿eh? Me vaya el mapa entero. Aljibe profanado. ¿El aljibe era donde estaba el agua? Me quiere sonar que el aljibe era donde estaba el agua. De los... De las ciudades. Oh, zombies. ¡Oigo! Vale. No puedo... No puedo matarlo. A no ser... Que... Pueda... No, no, no pasa por ahí. Era un buen intento, pero no, no pasa. Necesito algo que atraviese verjas. O algo así. Para poder... Serenidad del ocaso perpetuo. Vale. ¡Toro! Coño. Un torico. Lanzar un banderín, ¿eh? Lanzar un banderín, ¿eh? Literalmente son los toros. Bueno, eso hay que hacerlo más, ¿eh? Eso se hace mucho daño, eso. Jojo. Metacarpo de Hodges, el herrero. Sí, Hodges es como un nombre que se pondría un... Un tío que compra esto. El herrero Brendan Hodges formó... Forjó algunas de las armas más bellas de custodia. Portadas por la misma hija legión unjuida. El destino quiso que fuese una de sus armas en la que debiese muerte. Esa hija de lore está muy bien, tío. Que sí, que no es nada más que un poco de... Más que un poco de historieta y tal, pero está bien. A ver por aquí qué hay. Por aquí dice que hay algo, pero si me caigo creo que me va a morir. Creo que simplemente es que no había suelo. Diría que me he caído a posta, pero no es verdad. ¡Fuck! ¡Estoy lejísimos! ¡Hala, tú! ¿Que no había ningún guardado por aquí? No, no había ninguno. Es que el más cercano es este. ¡Ay, qué mierda! Tú, estoy todo lejos. Me tengo que acordar de meterme en las hogueras. Es que si no te meses en la hoguera... Te comes un costalazo. ¿En qué momento he recibido más daño? Porque ahora los mato de dos golpes. O sea, claramente tengo más daño, pero no sé por qué. Ese palo con el tío puesto creo que también está como en una posición concreta de un cuadro o así. Yo que sé, son cosas así de... Pues en la ciudad me voy a parar en algún sitio de estos de... En la puerta de la ciudad no había un... Un santorum de estos. ¿Aquí? Ah, vamos a hacer algo. ¡Oh! ¡Ojo! ¿What? Esto antes no podía hacerlo. ¿Esto qué es? ¡Oh! Este lugar es otro sueño de un penitenciario penitenciario. Que bien. El castigo del milagro. El castigo del milagro. El falso ídolo es otorgarle falsa santidad. Este es el que veía los pecados y se puso una... ¿Pueño de lino? Ah, este es el paño que limpiaron y dijeron, esta será su penitencia. Madre mía. Sudario de los pecados soñados. Madre de Dios. Equípate con las reliquias para alterar tu percepción del mundo. Cada reliquia tiene un efecto sónico. Se puede equipar hasta tres al mismo tiempo. Tejido amarillento. Vecido de febriles confesiones. Todavía hay una presencia de las más torturas permitiendo escuchar aquello que ya no pueden hablar. Febril como estaba. Apenas sintió que alguien se había sentado junto a él. Estoy al contado, ¿no? Con esto podremos confesarle. En teoría puedo escuchar a aquellos que no tienen voz. Ha dicho. No hay nada más. ¡Jolín! Mola porque seguramente de este santo me hayan hablado. O sea, ahora mismo no caigo. Pero sí que me suena que había uno que... Que decía que lo habían santificado ellos. Mil cosas, tío. Entonces, cuando tenga objetos que puedan ser santificados, llevarlos ahí. Este me lo dio este, ¿eh? Se le siguen vendando, pobrecico. Dice, permite escucharos que no tienen voz o algo así. Ya veremos qué... Qué es lo que... Qué es lo que hace. Pero no tengo más reliquias, así que está bien. Ahí. Número al tío. ¡Ah! Me encanta ese ataque Mira, aquí hay un cacharro de estos Están vivos, ¿eh? ¡Ah! No llego ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Me tira! ¡Oh! Ah, que había dos, es verdad ¡Jurin! ¡Qué susto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Is this even possible? Bueno, realmente pasa Si lo mata, sin pensar ¡Eh! ¡Hostia! No tiene No tiene barra de vida, no es un boss No, pero sí que esa para la cámara Es un semi-boss ¡Oh! Vas a usarlo ahora Venga, va En teoría me recupero vida Sí, con golpes ¡Qué bueno! Claro, pues es un este Para pegarle un montón Uf, que me mata ¿Quién es? ¡Oh! Lo he desbloqueado, la hermana Se fue Has obtenido protección de perpetua Cinta de tela carmesí Enrollada, curiosamente Perfumada Aún con antiguos óleos Los miembros de la región ungida Envolvían su cuerpo En estas suaves cintas ungidas Con aceites protectores Que contrastaban Con sus pesadas armaduras La determinación De su antiguo aportador Ofrece protección Contra los ataques el ámpago ¿Cuáles tengo puestos? Protege el aportador Contra la magia Y... Y aumenta un poquito La defensa Esto es como Caliente de propósito Pero es que Tal vez es lo típico Dark Souls Que no vale para nada Y luego sí que valdrá para algo A lo mejor es la gracia Del colgante de Miyazaki Esto que hacía Otra resistencia Es caídas Refuerza ligeramente El fervor Me lo pondría en vez Del cascabel La verdad Porque este mejora El fuego Y este mejora Mejora el daño Cuando tienes Estás a punto de morir Y este Mejora cuando ataques el ámpago No tienes ofrendas Disponibles Me tengo que acordar Que aquí hay un árbol Con ofrendas Es que madre mía Me tengo que acordar De mil mierdas Tendría que descansar La verdad Pues me va a morir Ah Que es un señor O sea Señor era Pero no lo he muatado Redento Los genuflectores Toma ya Chaval Que horror Están con una cosa pegada Para mirar hacia abajo Siempre No pueden separar Los ojos del camino Los genuflectores Pues siempre están Girando Flexionando las rodillas No Genúes Rodillas Yondo La catedral oscura Esta Quiero que la catedral Quiero hacer que la tierra Tremble Y llegar a las lentes Y llegar a las lentes Hondo Resounda En un trueno Triunfo Que viaja En echos Quiero que la catedral Quiero que la catedral Quiero que la catedral Quiere pasar Vale Es la capital Yondo Yondo Oh Esto está cerrado Hostia Me ha hecho daño Au Oye Que me voy a morir Ahí Muy feo esto Bueno da igual Si trataba Entre volver Y no volver Da igual Aquí llegaba No llegaba No No Está hecha Para que te ataque Este tío Y supongo Que la catedral Esta A la que voy Habrá un Son dos golpes Habrá un Este Para guardar No habrá Ofrendas Todavía 3000 Almas Estas Llego Este le abriremos Un puente Seguramente Al final Llegará A la catedral Y entonces Empezará Su lore Jolín Son dos golpes Homoplato De Carlos El ejecutor Carlos Que nombre más genérico Para un homoplato Su odio por las personas Fue tan grande Como su amor Por los animales Cuando los guerreros Ejecutaron A un perro Que había mordido A un obispo Carlos Se negó Por primera Y última vez Claro Es que si son dos No puedo hacerles La Is this bloodworm Las hace sonar ella Muy tranquilizador Este sitio La verdad Funcionará El de arriba También No creo Madre mía ¿Pero te has visto? Y... Hará falta subir ahí De alguna manera Con esas Hiedras No llegaré Si salto Me voy a dar Y me voy a matar Oh Hey Me aparecen los enemigos Es verdad Las cabezas estas De ángeles No hacen nada Ah Que feo No hacen nada No molestan Creo que no Por contacto No hacen daño Un momento Estoy grabando No, si Por contacto No hacen daño Venga Venga va Quiero hacer bien el parry no vale para nada pero pues los mata golpes ya está pero yo que sé ay me llega a dar en serio aaaand 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 no pensaba no sé porque se me hace que es como es golpear como en el Hollow Knight vale me imagino que ya está la encendida para siempre ya se atajó imagino que por ahí arriba será lo opcional pero bueno uuuh 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 hay algo atrás muy grande este no resuena a lo mejor porque tiene muchas cadenas ese me encanta tío que se parte por la mitad míralo bueno un huevo bueno un huevo mmm oh oh ah que me lo puede tirar en en ángulo jolín aaaand me muero uf pues si me había dicho ir a izquierda no me caí no me ha caído eeeh vale podemos aprovechar y ahora hacia la izquierda primero ah calla pero no puedo subir claro no hasta que quite el el sitio ese si aunque parece que aunque le vayas a dar siempre te va a tirar la cosa esa ah si me ha empujado aaaand pues si que empuja si si que empuja me he engañado están hechos para para tocarte no quitarte vida pero matarte de de allá donde donde caigas soy imbécil te lo juro pues sos tontísimo pensaba que no pensaba que que llegaba que no me lo iba a pasar verás madre de dios por favor relájate un poco ángel plataformas sabes como se hacen no me lo creo de verdad lo voy a disparar y ya está que imbécila de pronto pues se pasa sin problema la primera vez ay yo estoy igual siempre vaya hombre nada para abajo ay si podría haber ido por aquí por la derecha lo acababa de ver puedo ir por aquí a ahorrarme mierdas si solo tienes que matar a estos que no parezca te ahorras mierdas si a ver porque esta por aquí no se puede pasar y por ahí tampoco imagino ah si son dos caminos hacia abajo oh esto es todo lo de estos buah mira que no quita mucho eh pero uh verás estos ajá uff me escapé jolín pues hace daño el la esta de sangre eh la el uff me lo estoy imaginando por qué camino es más fácil por los dos da el mismo asco ahora tengo muertes a los dos yo que sé voy por aquí primero yo que sé me da igual vamos por ahí primero va esto es igual que es venir por aquí matar a estos dos matar a estos dos bueno ya que estoy voy por aquí ya que empiezo a bajar aquí están los toros en el otro están los mira que hay más español que un montón de toros se mueren enseguida el problema es la que me ha hecho espera verás joder aún no ha salido ay que mala fe tiene au vertebra el inquis del forjador allá donde trae una campana en custodia con su sonido de asistencia del inquis este forjador nunca ha llegado a la suspendida obra magna concluida la cual recibe el nombre de hondo este es el arquitecto de la de la catedral vale vamos un momento para arriba arquitecto oye obra magna hondo se supone que es el nombre de la catedral de la iglesia joder joder Se cae el suelo todo el rato Este hombre Ojo, vale, sí Hay que Liberar las cadenas de esto, ¿no? Ay Me da igual Pues mal de vida, pero, ¿eh? Ah, no llegas Por muy poquito, pero no Ay, 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 ay Lo he hecho a ojo Lo he hecho a ojo Ay que mierda Lo había hecho a ojo Y aquí no hay nada más Este es el final de esto Ah que basura Ahora quiero cogerlo Ahora quiero cogerlo Es que es un corazón Es un Es un corazón de esto Esos son los buenos Te dan la habilidad de De sacrificio Que hacen más de una cosa Pero menos de otra Ah pero es que Fesir yipaná eh Da igual Vamos a dejarlo ahí de momento Mira que ha desaparecido uno Mira una de las Ah es una de las cadenas De los lados de eso De ahí No había visto Que había pinchos Joder voy a bajar Más veces por aquí Por estas escaleras de aquí También se me olvida Lo de atacar hacia abajo Que podría hacerlo perfectamente O sea esto no Lo de atacar Cuando esto se hace hacia abajo Atacas Y entonces pega un golpe Hacia abajo 4400 de Lágrimas del Del pecado Es eso pero hacerlo bien Ay que basura Vale va a ver que hay aquí Aquí que pasa Ah que me ha matado un golpe Que estaba este tío Y me ha matado un golpe Esto puedo bloquearlo Si Pero claro Tengo que ir bajando Ah vale Ya te tengo Villín Bertorayon El jugador El jugador Si Conocido por sus habilidades En el juego Muchos creían que la suerte De John Bon Gamer 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 Amin Fue guiada Por las altas voluntades El día que termine su suerte Se hubiera hizo la misma Por favor Quiero suicidar Tanto lejos Me muero un montón Un tío Yo le doy ahí Por si acaso Ahora no lo hace ¿Ves? Oh Mira eso Chaca Chaca Como el kit de Twitter Le quita la cabeza Al suelo En plan Esto no va conmigo Tendría que curarme Antes de descender Si Es que Mínimo un golpe Te llevas Jorín Ah Además no ha llegado Ya estoy ganada A ver un momento ¿Cómo es esto? O sea Sí Tienes que Vale Ah no Pensaba que podías subir No Tienes que irte Y irte cuando esté La plataforma Si no es que te matas Te ha hecho mala fe Ay Te ha hecho para que no lo pienses Estoy sin vida Pero Hay que subir Hay que hacer Hay que hacerlo rápido Claro Hay que hacerlo muy rápido Da tiempo Da tiempo No Señora Tienes que irte Tienes que irte a Tienes que irte a Tienes que irte a A esta A esta Lo de la sangre Hay que subir Ahí cada vez Que tenga un matraz Eso si de aquí No Que susto Madre de dios Vamos Mira ahí está eso Espera Ah Ajá Vale Vale Llevan dos Este me va a matar Camino por la izquierda Camino por arriba Oh oh Vale Lo imagino Hay que contar El tiempo ¿No? Uh Vale Espera No Esto lo puedo dejar aquí ¿No? No No llega A no ser que lo deje Un poco más arriba No Ah Bueno si Si que llego Ole Nunca había abierto un cofre Nuevo cordón de orsario Es que aún no sé cómo Unirlos Es lo mismo ¿No? Gracias a su nombre Aún no sabemos cómo Cómo unir los nudos Desde luego Esos son trozos para el rosario Pero aún no sabemos cómo Cómo meterlos Ahí hay una zona secreta Seguro Si quiero llegar rápido A donde Haya un guardado Jolín Chaval Por ahí no bajo Para arriba A lo mejor Oh Sí Este es el camino ¿No? ¿No? ¿Ah no? Sí, sí, sí Claro Lo que pasa es que no puedo subir ahí Me van a dar un doble salto Algo así En algún momento De la aventura ¡Ah! General Del duro Señor Ya puede cruzar Anular de piedra galiza Es que hay algunas que son guays Pero es que tío No tengo cuentas Para el rosario No puedo No puedo tejerlo Y Es que realmente Tampoco crees que hacen mucho Recupera tiempo de no sé qué No sé cuánto Pero tampoco Son la increíble cosa Y hay un objeto Que no puedo alcanzar ¡Uy! Qué susto Está bien Bueno, vale Esto está abierto para siempre Entonces si me muero Supongo que no pasa nada Pero si me paso la Giresia Jolín 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 Ah, me tenía que agachar La verdad es que me hago mucha pereza Bajar hasta acá Muerto Mal sitio Va a ponerse ¿Dónde voy ahora? ¿Qué hay aquí? Porque no podía ir arriba Ah, vale Porque está esto Ahí estaba cerrado Ahí no me acuerdo Lo que había Esto me lleva hasta acá Sí, desde luego Creo que va a ser mejor Si me voy por arriba Y tal Sí, me voy a ir Para arriba Voy a ir donde está El Dónde está El De los pies descalzos Dónde estaba al menos Y me Me meto en la otra En la otra iglesia Estas Oh Vale Mola porque es como O sea, tiene la ureola también partida por la mitad Será mejor realmente Mira, estos han revivido Estos están muertos ya Será mejor realmente meterse aquí a descansar Imagino que la cantidad de enemigos que hay que matar Es menor, pero Vale, menos está esto recto Aquí Aquí no se llega Bueno, da igual Oh, oh ¿Has pasado? Ah, vale, ya le he dado el botón ¿Dónde está todo sin querer? Penitent one Ya no está aquí este hombre Ya no está aquí este hombre Ha cruzado Uf, ha tenido que llegar No sé si yo he sido más rápido De de luego más seguro De de luego más seguro Porque suele ser ir recto De luego más coñazo Ay, perdón Ay, perdón Qué susto ese No, no es un momento Vamos un momento Aquí a la izquierda Ahí no llegas nunca Aquí simplemente es que había dicho que no quería bajar Ah, pero no puedo Necesito aún algo para agarrarme a lianas Más allá de mis propios saltos Necesito algo para agarrarme a lianas Con esto parece que igual Ah, ah Tenía aquí un atajo enorme Tenía aquí este mega atajo Y ni me he dado cuenta Soy retrasado Vale, pues Hay que continuar Recto No sé si es para abajo Quizá no Casi O sea, se me ocurre para arriba, ¿no? En plan Por donde No había Por donde me han matado antes Que la catedral es para abajo O sea, habrá tarde o temprano que volver a la catedral Aquí es donde me han matado Para eso está el objeto este Me falta un doble salto de nuevo también O sea, no hago nada Jolín, soy imbécil Nada, ya hace falta algo En el aire no me deja pillarlo Permiso Hermandad del lamento Hermandad del lamento Estamos en la parte baja Sí, es la hermandad del lamento mudo La virtud de mea culpa ha ascendido Somos nivel 3 ahora 7000 muy cara 8000, tío Perfeccionada forma en que me ha culpado En el centro de su poder Usando sus aficidades espinas En lugar de la hoja Pero en el centro pendiente De un ataque devastador Mucho más rápido Este es el de la caída Perfeccionada técnica Esto cae Aprovecha un mejor impulso Esquivo haciendo que llegue más lejos Voy a pillar esta Y Es que la caída no la uso Estas dos están bien Pero son muy caras Vamos a ahorrar para esas dos Estamos donde Donde empezamos, eh Esta es la hermandad esta Aquí va a haber algo muy chungo Oh, oh No, no me convence para nada esto No me gusta Así que sí Ah, esto es aquí Toma ya Así que sí que viaje rápido Yo estaba pensando Digo, tengas a ver Ramillete de tomillo Anojo de hierbas aromáticas En el pasado común Es entre los riscos De las fronteras del bronce Hoy, sin embargo Su escasez hace la vez más especial Sobre todo en aquellos Que tienen capacidades curativas Este va a ser para el que cura No pasó mucho tiempo Cuando vinieron a nosotros Más y más afectados Por aquel terrible desconocido Padecimiento Familias enteras Mayores, jóvenes Hasta recién nacidos Los hermanos de la congregación Nos dábamos abasto No servían nuestros cuidados Un cuento Ni nuestros constantes rezos Estamos perdidos Sumidos en la oscuridad De lo incierto Se lo voy a dar al Al hombre este Que está aquí al lado Mira aquí Es aquí, tío Sí que viaje rápido Lo estaba pensando yo Tenía que haber alguno Alguna vasija del señor O algo así Se inventarían Esta gente besaba Las llagas De los enfermos ¿No? Qué asco Está ahí abajo Lágrimas de enmienda Ah, pues solo es dinero No tengo ningún objeto Para este Creo yo Así que Continuamos ¿Dónde he ido dejando Mis Mis trozos de culpa Realmente no están muy separadas Más fácil Bola mediana De cera azul ¿Quieres entregar? Oh Gracias A Dios El máximo cuenta De los sabios equipables Ha aumentado Por Dios Gracias Es el fantasma De la mujer Lo tenéis aquí encerrado Al fantasma De la mujer esta A ver Pequeño guijarro Cera letida Por el momento De cero 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 Ah, vale Me ha quitado la pequeña Y me ha puesto la mediana Porque es como que la Si ves Iba cogiendo Iba cogiendo Trocitos de cera Y va haciendo una bola Ah, qué guapo Vale ¿Qué más me puedo poner? Esto no hace nada Protege de magia Resistencia a caídas Existencia de Protege de magia Queda poca vida Esta me mola Protección contra relámpago Preciso de tiempo Recuperación de la esquiva Esta me gusta De levantarse Es levantarse más rápido Por fin, tío Encuentro a la señora de Anda Se ha llegado hasta aquí, colega Oye, esta no es el Ahora es este muro Arriba hay una piedra Uh 1200 Esto que haces Vale, si te libera todo esto Vale A ti no te voy a romper Tú me caes bien A ti no te voy a romper Pero al otro sí Oh, que se abre Aquí no hay mapa, eh Sea lo que sea este infierno No hay mapa Lo sabía Lo sabía Lo sabía No me está imaginando Vale, lo podemos hacer De aquí salimos Y aquí volvemos Si lo bueno no es Metroidvania Se me quiere que rompa El muro Me imagino que Al finalizar esto Esto va a pasar muchas veces Me lo imagino ya Había leído Bueno, he leído Dicen en Eurogamer Que Que lo único malo Entre comillas Es que parece que no hay No se siente el progreso En plan Tú juegas Y los Metroidvania Generalmente empieza siendo Un mierdecilla Y acaba siendo Absurdamente poderoso Aquí eso no se nota bien No, no, no No sientes No sientes Mucha mejora Ay Desde luego Hay mejora Eso es indudable Pero no se nota No se nota bien Por ejemplo En Hollow Knight Se nota un montón La mejora Desde el principio El juego hasta el final Se nota un montón Ay, eso es una guardada Voy a llegar ahí Sí Por suerte como que la punta De tu cabeza No es la punta De tu hitbox Todo esto era para esto Metatarso 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 El rikuso El rikusio El viajero Apenas se conocen Detalles de su origen Pero quienes se cruzaban En su camino Luego aseguraban De que rikuso Portaba un pequeño Y extraño plato Luminoso Que emitía Una débil voz Como siempre Gente Imagínate Que esto podría ser Perfectamente El Oh, cera Bola grande Cera azul Muy bien Muy bien Aumenta el fervor Oh Toma Tú vas a ser el padre ¿No? Tú vas a ser el que me abre La puerta De arriba Pero si llego yo Antes ¿Qué? Oh Hemos subido Voy a volver No sé bien Por qué A ver Me apetece Volver ¿Está vivo El bicho Ahora? No está El bicho Directamente Oh Mira Hay algo Claro Aquí es donde Desperte Y ahí no puedo Subir aún El bicho Estaba aquí Ah no El bicho Estaba para allá A la derecha De todas formas Creo que no No Creo que no No voy a descansar aquí Vale Entonces si vamos Para abajo Está lo otro Aquí estaba El bicho Muerto Muerto Que ya no está Y aquí está La puerta Del padre Que le va a estar Aquí este hombre ¿O no? Karen Hermano Mayor ¿Y dónde Ha ido El peregrino? Vale No sé Da igual Vámonos A Abajo No No te Como que no te Disturba Ver a tus hermanos Muertos Hay muchos hermanos Muertos Eso es Segurísimo Demasiados Vale Pues vamos a Nada A seguir Hay que bajar A la catedral Hasta abajo Oye En realidad No estaba Agarrado A esa pared Vale A ver Full hacia abajo ¿Verdad? No Calla Tenemos que ir Donde estaba Aquí ¿No? Claro Donde He liberado Como las dos cosas Ahora habrá que Ahora habrá que pulsar Lo que había en el medio He liberado las dos Cachos de campana Hay que ir al medio ahora Vamos por el atajo Y ahora es Abajo Muere Esa estrella en la cara Es aquí No Aquí abajo Sí Asciende el quejido Qué cosa más rara Asciende el quejido ¿Qué significa eso? No significa nada Sí Se trata de quejido Viene de lo más profundo De este lugar Reptando en espiral Creciendo con su propio eco Deformándose entre los rayos de bronce El grito de tres gargantas Enlazadas Que vienen de una sola penitencia Un solo luto Y la luz La luz apenas llega aquí Sobre el frío Y el quejido Esto es lo de la voz de los muertos ¿No? Sí Esto es lo de poder escuchar a los muertos ¿Y esto qué es? Hondo De nuevo Claro, de nuevo Pero Toma Atajo No ha sido tan grave Entonces caerse aquí abajo Ajá ¿Tengo que calcularlo yo O cómo va esto? Sí Parece que sí Ah Voy a dejarlo ahí Ya está Victoria Ah Hay que pasar De verdad Ramillete de romero No tenía alguno de estos ya Bueno, jo Y herbas aromáticas Conmovente encontradas En el bosque de la santa línea No hace mucho tiempo Y sin embargo Su escasez hace Vale Capacidades curativas Confesiones de Tirso Parte 5 Los miembros de la congregación Testigos de aquel fenómeno Miraban asombrados Asustados Todos Salvo una de nuestras hermanas Se arrodilló a mi lado Y sin temor al posible contagio Besó una de las Terules llagas De aquella afección Había causado al joven Le haría empezó entonces A cerrarse Los hermanos caeron de rodillas Entre llantos y rezos Qué cochinada Nunca le beséis la llaga A alguien, por favor Por mucho que le cures A ver si lo de besar llagas Sí que parece alguna cosa Muy Muy de semana santa Pesto Yo ya había estado aquí ¿No? Yo hasta aquí había llegado Pasa que habría un este cerrado Ay, no sé por qué he hecho eso Es verdad lo que hice con ahí Que llovió más ayer que hoy Pero las clases no las han cancelado Hoy, no ayer Pero bueno Había alertas rojas Tampoco se iban a arriesgar Esto da mucho asco Oh, vale Toma Bien calculado Corazón de Santa Purga Corazón de la Santa Purga Núcleo de espada Bendito con plegarias fervientes Puede insertarse Mea culpa Aumenta las lágrimas De enmiendas cosechadas Pero impide el uso De matazes filiales Wow Esto es para farmear nada más Me pregunta Un amigo Con el que no he hablado Hace mucho tiempo Si estoy disponible Hombre, pues no sé La verdad es que no No hay como lluvia Y esas cosas ¿Y si me suicido? Es que no sé Donde he descansado La última vez Allá abajo, ¿no? Si, descansé abajo Vámonos Me da igual Que se me quede aquí la culpa Ya me pediré perdón Donde en algún lado ¿Qué decía este? Se da del quejido Viene desde lo más profundo Del lugar Reptando de espiral Que hace un supo peco Formados en los rosales Del bronzer Y otra tres gargantas enlazadas Que viene a un solo Petitencia Un solo luto A la voz La luz apenas llega aquí Solo el frío Y el quejido Como que en el fondo De aquí hay un Aste que grita Vaya, hombre Ya lo mato Un golpe ya ¡Ay, no! Mi amigo Tengo más fuerza ahora Al menos Eso sí que es verdad ¡Oh! A lo mejor el orden Puedes venir aquí primero Antes que Que para arriba El orden parece A dar igual ¡Oh! Lo sabía Pues esto es una campana normal ¿No? O es Más fantasía Parece un tío Parece un tío Campana normal Oh, vale Ahí está la gracia Ya, vale Pseudo mini boss Esto me va a matar Esto me va a matar Verdad Me muero ¡Ay! ¡Ay! De verdad Sí que es verdad Que da mucho asco Que los estos Curen lo mismo Siempre No mejore Oh, mira Sí que hay huecos De entrar A ver Para arriba Está eso Para abajo No sabemos Lo que hay No me costará mucho ¿No? 400 Bueno Da igual Si los matas A todos Pasará algo Si rompes Todas las estatuas Te hay que pasar Algo seguro Esto es un problema Oh, qué suerte Oh, mira Qué suerte Estoy sin Sin magia Pero O sea, sin estos De estos Vitrales ¿Serán vitrales? Se llamaban así No puedo meterme No ahora Oh, fuck Estoy muerto Ya me imaginaba Qué asco ¿Cómo estoy? No estoy muy lejos Au Ahí Pues tampoco puedo irme ¿En serio otra vez? Ah, no Pero ya puedo irme Chau te obliga a la primera Se puede ir para abajo Para arriba Vale Dame en paz Pesado De las narices Vale, vamos allá Oh, qué guarrada Oh, qué guarrada No he pensado que sea así No, 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 no Se acabó Ah, no llego Uh Qué guarrada Es demasiado difícil eso Ah Ah Si no parece haber otra forma De pillarlo Así que No creo que me vayan a Hacer de pronto Desinmune al veneno En ningún momento del juego Así que Parece la única forma Oh Oh Es que es jugarse a un montón Vamos a matar primero a la señora esta ¿Si la bloqueo? No Hay que saltarla y ya está ¿Cuánta vía tendrá? Oh, hay dos ahora Vamos a hacer lo mismo Ah, pero ese delay que tiene la una Respecto a la otra Da mucho asco, eh No le he curado nada Son falleras Creo que no ¡Ay! Venga, por Dios ¡Hala! Ya puedo pasar corriendo todas las veces Claro, pero van a salir como en niveles normales por ahí Son difíciles de pegar Joder, chaval Madre mía, pero qué Joder Cuánta trampa Un poco reciclado de enemigos, eh Pero bueno Tampoco Era para abajo, ¿no? Si me tomo otro ¡Ay! Si me tomo otro Oh, ha aparecido y no Ay, me apaso Me da mucha rabia Esta señora Tampoco molesta tanto Lo justo Ay, que me caigo Será para abajo Oh, aquí va a haber otro boss Otro seguro miniboss Ay, por Dios Los dos, ¿verdad? Como luego haya cuatro Me enfado, eh Cuatro de estos No me pongas Es que ese es muy difícil de dar, tío Pasa muy poco tiempo Desde que se le puede golpear Hasta que ¿Ves? No Caigo y ya no le puedo pegar ¿Ves? Claro, pero hay que saltarle pronto Pues entonces te hace daño Nada, nada Que no Hay que primero correr Hacia ella Luego saltar Y entonces Caes detrás Ahí Ya o qué No, ¿verdad? Claro que no ¡Cuatro! Estamos locos, ¿o qué? Voy a darle eso a la segunda La primera simplemente la voy a esquivar Que cáncer De combate ¡Qué asco! Vale, a ver ¿Cómo es esto? De nuevo parece que es por ahí No sois de mi interés No sois de mi interés Quiero Quiero Si puedo evitar Comerme el veneno Gracias No me interesas No me interesas Este es un pesado Con ponerme dos de estos Ay, por Dios Coñacito que sois, ¿eh? Súper intensos Aquí se mezclan Los enemigos Que me daban tantos Coantes Ahora están aquí De nuevo Eso me imaginaba Tú Salta ¿Y arriba hay algo? ¡Yi! ¡Coda mierda! O sea que ir por la izquierda No vale para nada Era una trampa Jolín ¡Qué cabrones! Vale Pero si estaba a salvo Mi cabeza No estaba tocando el humo Me voy a morir Hay desgastado un montón Esta zona, ¿eh? Lo que hace es desgastar O sea que te dan un montón De golpes De camino Jolín, chaval ¿Qué les pasa eso en la cara? No, por favor No, no, no Pero no ¡Uy! Estoy vivo Bueno No puedo pasar He visto El obrío rojo Digo, a lo mejor Si paso Hay que matar a todos los enemigos Para A ver, me cae por arriba Tal Es por el número Que no he ido No sé por dónde están los Los cuatro enemigos Que no me quiero bajar Que no me quiero subir Quiero ese objeto Pero no creo que pueda cogerlo Demasiado lejos Este, aquí aparece y desaparece Esto es un bug Vale, para arriba Con todo golpe son Llevamos dos Jolín Tres Tres Nada Cuatro No son muchos Pero Estas son cinco Por ejemplo Piense a la que ha matado La verdad Bueno Bueno, venga va Joder Que cáncer Me quiero suicidar Que asco de bichos Te lo juro No Puedes dar Jolín Joder Si bajo hasta abajo Tocadísimo 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 En algún momento de estas bajaré para debajo A ver que hay Este señor sigue apareciendo y desapareciendo ¿Qué es? Como solo le puedes pegar Mientras se está moviendo No le puedes dar un combo ni nada Nada Si tocas tú el suelo no hay tu tía Venga va Ho ho Jolín, qué bueno Ah, está tu casa Vale, va, solo queda una ¡Ah! Le queda una vida ¡Jujú! Por fin ¡Oh, por Dios! Que os cosido todo esto ¿Puedo llegar hasta ahí abajo? Me voy a morir Si bajo abajo es que me voy a morir, tío Era un hueso ¡Ah! Vale ¿Qué era? Frontal de Martírus, el cordelero Esta es la cabeza fantástica Es que no hay huesos repetidos Por eso creo que al final se formará algo El artesano Martinus Hafnia Fue injustamente acusado de vender cuerdas quebradizas Y sentenciado a ser alocado Una de sus propias creaciones Ese triste día recuperó su honor ¡Ay, qué bueno! Ahí, me está hablando más allá la gente No me hableís Estoy jugando ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, es que me voy a morir! ¡Ay! Vale, al menos esta es sólida ¡Ay, qué rápido va este veneno, ¿no? ¡Jurín! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Pulmón plateado de golfos Es una reliquia Orgón preservado de viviente de plata Cojo de filigramas El cardenal Dolfos Profundió sus cucharas en un cazo Buscando salvarse las envidias Con el angente o caldo Protege al portador de la venosa miasma ¡Oh! Así que es Así que ¡Ah! Ya no me afecta la miasma ¡Ah! ¡Anda! ¡Guapo! Vale Pues ya puedo Ya podemos hacer cositas No me contesto bien Ya no me afecta la miasma Para empezar podemos coger esa cosa que llevaba todo el rato ahí Queriendo pillarla Me va a morir Si voy a por ella me muero Cuando me maten Me van a matar El siguiente golpe me van a matar Vaya No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora podemos bajar He cogido lo bueno Que es que ya No me afecta la No me afecta el veneno El resto ya ¡Ah! A veces sí Otras veces no No logro pillar exactamente Cómo hacer el combo Para que sea perfectamente hecho ¡Ja, ja, ja! Un pulmón de un santo Todo el mundo sabe que eso te hace El análogo a inmortal Y porque a esta gente no le afecta la miasma Claro porque a los enemigos tampoco les afecta el fuego Estos tíos son Absorben todo ¡Oh! ¡Fuck! Un nudo Perfecto Podemos ir a llevarlo También tengo un vitral Es que tendríamos que llevar esas cosas El vitral y el nudo Mira Luego se acaba de subir el episodio 2 de Blasphemous Justo lo que estoy haciendo yo ¡Mierda! Se me adelantan Así para abajo Como hay aquí una ¡Oh! También Entonces hay más Hay más Mestras de sangre Aparte de Soy subnormal No sé por qué yo pensaba Que por ahí habría algo Pero bueno Un vitral más Más de lo mismo Imagino que por ahí no puedo pasar ¿Verdad? Porque por ahí Por el caminito ese No No parece que O sea no parece que pueda llegar Entonces Será Entonces Por Por aquí Y por aquí abajo Por aquí abajo no he ido Algo más abajo Así No me fío Cinta lucial rasgada ¿Quién te gana las tres o qué? No tienes ofrendas disponibles Jolín Es un cabezón No tienes ofrendas disponibles Vaya Hay que ofrecerle algo al huevo Al huevo de pelo Y como aquí no me lo marcará ¿Por qué no me lo marcará? Me tengo que acordar yo De que las cosas que se puedan ofrecer Al huevo de pelo Vale Por ahí hay un camino Este no puedo hacerle nada Me van a dar un gancho Para agarrarme a las A las cosas esas Ojo A vos Esto huele a vos Otra ayuda Yo le doy que sí Pero Sé que es el típico NPC de Dark Souls Que te lo facilita Pero No sé No pasa nada Si solo te cura Ojo Las tres mujeres estas O sea Tres angustias Oh Ah Es la señora la que viene Ah Es muy grande Uh Bo Ay Es la guitarra española Como lo da todo Lo peor es Ir Haciéndote a la idea De que tienes que Ir subiendo Puedes matar Todas tienen la misma vida ¿No? No puedes matar a una Y luego Las otras dos Hacen fantasías De verdad Estas son las mujeres Que no se casaron Por algún motivo Uno que decía Que No me ha ido A la señora Para nada Me Lo he desbloqueado Danza macabra Fácil No sé Muy fácil No Requiem Eterna La culpa Ha sido Expiada Ah Cuando marchas al boss Asciende el quejido Quejido estas tres Pero que De estas sabemos Muy poco lore En realidad De la otra Me dijeron mucho más Porque me faltarán Me faltarán Objetos Esta es la segunda Humillación Es el mismo Es lo mismo La segunda Humillación Santa llaga De la contricción Contricción No Contricción Que es el cuerpo Momificado De una mujer Una gracia Con una cabeza Todas Tengo una cabeza Mi colega ¿Cuál era el último? La madre de todas Las iglesias O algo así Dijo Hop Oye Porque aquí Falta una sala Falta una sala ¿No? Se han comido Una sala Ah Porque la sala De los Del boss Era alta No Era Mágica Fantástica No Sí Como que no está ahí Es magia De este Ya digo De este lore Sabemos muy poquito No me han dicho nada De aquí abajo Esto Esto iba hasta ahí arriba Anda Dame vida Chaval Eh Pero no se la quita No se la ha quitado La otra vez Se la quitó Se vio una animación De como se quitaba Una espada Tampoco tendrían mucho dinero Para animación Y yo vi que en las Quitestartes De este juego Los Stretch Goals Lo de que Cuanto más dinero Había una cosa Lo de que Cuanto más dinero Vas dando Más cosas hay Una era Por ejemplo Hola tío Pues está lleno de cosas Esto Una era Más ¿Puedo bajar? No Me mato Una era Una animación Al principio Otra era Un no sé qué No sé cuánto Me parece muy Hollow Knight Este ascensor Me está diciendo por aquí Que un amigo Está comparando El Hollow Knight Con el Super Mario Me dan unas ganas De meterle Con un zapatón En la boca Que no se hace Ni idea Pero es que aquí arriba No puedo subir ¿No? Así de base No No llego En serio Dadme ya el doble salto Algo tío Te lo juro Ahí no sé Cómo se llegará ¿Y esto dónde lleva? Jojo ¡Ah! ¿Cuántos llevo? Ocho Estos son muchos Tampoco hay muchísimos Llevamos dos horas Justo ahora ¿Puedo pasar por aquí ahora? ¿O sigo sin...? No Me faltan cosas Claro ¿Y ahora dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto lo he hecho No tengo el doble salto Esto lo he hecho Bueno No todo Bueno Pero aquí no puedo ofrecer Tengo que ofrecer cosas Y esto no... Aquí está todo Bueno Hay por aquí un camino Este es el puente Esto es aquí arriba No lo sé No lo sé Sea como sea Lo veremos en el siguiente episodio Voy a dar los huesos Creo que me queda algo de romero Para el tío este Para Tirso Pero no sé No sé Me da Tendré que ir a algún sitio No sé a dónde Pero veremos en el siguiente episodio Me está gustando mucho tío Mira me he dejado ahí Uno Dos Y arriba Arriba dos más Claro Espera un momento Podemos hacer la guarra Podemos ver Dónde me Dónde me queda sitio Viendo los huesos Que haya no Por aquí no Viendo los huesos Podemos ver dónde me queda Dónde está Dónde podría estar La siguiente zona Nada Es full derecha Es full derecha Para esa está el puente También aparte Creo que ahora el veneno me afecta No consigo nada más Por la voz de los muertos No lo he usado para nada De historia En realidad Ese imbécil No sé dónde está Tirso El único El más brillante Dos Colega Toma Dale más de enmienda Nada Te da a mí Dinero Y ya está ¿Me queda algo para ti? No es verdad Aquí tengo nada ¿No? Oh Ey Puedo escuchar a este muerto Que son esos pequeños Que parecen ocultarse en los techos Entre los ornamentos Y en los altares Cuando los llamo Me parecen prestar atención Les cunen unas cintas Que parecen movidas Por un constante Viento irreversible E impreciable A veces la seguridad ¿Qué soy? Son criaturas de gracia divina Son los bebés ¿No? Está hablando de los bebés Los hijos de la luna O algo así Son querubines Pero bueno Vale Lo que tú digas Creo que no tengo nada Para ofrecer aquí Este es un objeto Es que iba a santificar Me tengo los pulmones Pero ya están santificados En realidad No Nada de nada Tría mucho esta pantalla Voy a descansar los ojos un rato Porque me están doliendo Voy a preguntar A ver qué quiere mi amigo Y No sé si esta tarde Seguiré jugando A lo mejor sí A lo mejor no Sea como sea Me lo he pasado muy bien Y me lo seguiré pasando guay Porque me encanta este juego Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós